El Gobierno de México envió a Edmundo Font como nuevo encargado de negocios a Interim, en la Embajada de México en La Paz, Bolivia. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México informó que este mismo viernes llegó a Bolivia el embajador de carrera, que tiene amplia experiencia y reconocido prestigio en la esfera diplomática. Edmundo Font cuenta con más de 45 años en el Servicio Exterior Mexicano y es el embajador en activo con mayor antigüedad. Ha sido embajador de México en Colombia, en la India, concurrente en Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, en Santa Lucía, concurrente ante Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Sankits y Nevis, y San Vicente y las Granadinas, así como representante permanente ante la Organización de Estados del Caribe Oriental.